La Asociación Civil de Promoción de Inversiones del Estado Lara Proin Lara Presenta Lara, tierra de oportunidades Lara es tierra de campeones, de gente que se esfuerza por lograr el triunfo Podemos llegar a producir hasta un millón de bloques, mes Nuestra principal característica es calidad, la calidad de nuestros productos Teniendo tecnología de punta, están en cualquiera de las empresas Si es en la parte de concreto, concreto pesado, concreto liviano o en la alfarería Prefabricados Piovesan, primera empresa de productos prefabricados de concreto del país 50 años al servicio de la construcción y ahora hacia el Caribe Es un mercado sumamente exigente donde los proveedores deben prepararse muy muy bien Con tecnologías de punta, con productos cada vez más de vanguardia Y así, ir así siguiendo los pasos del mercado Dado que Piovesan cuenta con una generación de relevo Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes en espacios públicos En viviendas Querer incorporar productos decorativos Eso es bajo una transferencia de tecnología de países europeos y países norteamericanos Que están mucho más avanzados que nosotros Preparar un sistema de construcción totalmente tradicional con materiales de producción venezolana Y que permita rápidamente a una cuadrilla básica de construcción sin conocimientos especializados Poder elaborar una vivienda digna con las condiciones mínimas que requiere una familia Invertir en Lara es crecer Lara, tierra de oportunidades